De Chiquilín Ya de muchacho me diste, entre asombro, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa, desaviondos y suicidas Yo aprendí filosofía, dagostimba y la poesía cruel Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas José el de la quimera, marcial que aún cree y espera Y el flaco Abel que se nos fue, pero aún veía Sobre tus mesas que nunca preguntar, lloré una tarde el primer desengaño ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa, desaviondos y suicidas Yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel De no pensar más en mí ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? ¡Gracias!